¿Qué pasa con los médicos? ¿Qué pasa con los médicos? Ahora, ¿no va a ser necesario traer esos cuerpos para acá, para Tegucigalpa? ¿Ya se puede realizar el trabajo? La exhumación y la inhumación en el momento es un trabajo rápido, ahí pueden identificar, por eso llevaban los expertos en odontología forense, llevaban personal de datiloscopía para en el momento identificar si en efecto es el cuerpo de estas dos jóvenes. O sea, ¿le podrían dar respuesta a sus familiares que están desesperados de manera pronta? Exacto, los médicos en el lugar determinarán si se lo entregan los cuerpos ya cuando estén plenamente seguros que estos son los cuerpos que pertenecen a estas dos jóvenes. Gracias. 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 Gracias.